¿Y tú ya estás preparado para la entrada en vigor de la disposición del Ayuntamiento de Toluca y Metepec en cuanto a la prohibición de la gratuidad de plásticos de un solo uso, como bolsas de plástico, los vasos de unicel y también los popotes? Bueno, en Fundación Tlaloc desde hace 10 años venimos trabajando en alternativas para evitar la contaminación plástica por la mala disposición de todos estos productos que se utilizan. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, es cambiando nuestros hábitos para poder reutilizar las bolsas que nosotros podemos llevar al súper o que son también parte de nuestras actividades para ir a la escuela o al trabajo. Por eso, desde hace 10 años generamos en alianza con nuestros amigos de Supercompras una bolsa que tú puedes encontrar en sus tiendas y que te permite evitar esa contaminación porque estás utilizando una bolsa reutilizable. Te la muestro. Esta bolsa está hecha a partir de los costales de azúcar y de harina que llegan a la tienda de Supercompras para distintos productos y a través de esa alianza con nosotros es que son donados, se entregan a una comunidad otomí, está en San Mateo, Capulac, donde como parte del proyecto de desarrollo integral de esa comunidad y de empoderamiento de la comunidad indígena se reutilizan esos costales para que todos podamos contar con estas bolsas en las tiendas de Supercompras. Pero no solamente eso. Derivado de ahí nacieron las buchas, que como tú conoces, bucha significa bolsa en ñañú, en otomí. Y bucha hoy también te invita a que uses una bolsa que cuide del mar, que bucha está ayudando para cuidar de nuestros mares. Te invitamos a que te sumes a esta campaña de Bucha por los Mares para que actúes, bucha, y que sigas la ola de esta conciencia que hay a favor de nuestras áreas naturales, de nuestros mares y océanos, evitando la contaminación por la mala disposición de los plásticos. Recuerda, bucha por los mares no solamente son las bolsas hechas a partir de costal, también ya las conoces, las buchas hechas con tela reutilizada, retazos de tela que se aprovechan para convertirse en estos hermosos artículos que tú puedes tener visitando nuestras redes sociales en Fundación Tlaloc, la tienda de local en el centro de Toluca, pero también en Casa Tlaloc. Todo ello te permitirá entonces ser parte de esta comunidad que ya actúa bucha, de esta comunidad que usa una bolsa que cuida del mar. Tú también, sigue la ola.